Fidel por siempre Poco tiempo después de triunfar la revolución cubana, su máximo líder Fidel Castro Ruz accedió a posar para el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, pero sólo por espacio de media hora, tal como había anunciado. Sin embargo, aquella presencia ante el destacado artista de la plástica duró horas y Fidel llevó todo el hilo de una larga conversación. Entre bromas y preguntas incesantes, Guayasamín fue dibujando aquel, su primer retrato del líder revolucionario, en 1961. Porque en medio de la faena, Fidel todo lo quería saber. La procedencia del óleo, la calidad de los pinceles, sobre geografía, sobre historia, cultura y política del Ecuador. Desde esa noche interminable, surgió entre ellos una verdadera amistad y simpatía mutua que duró toda la vida. Cuando Guayasamín murió el 10 de marzo de 1999, Fidel reconoció que ese era el hombre más noble que había conocido. ¡Gracias!